Debido a una inflamación del tobillo por segundo día consecutivo, José Luis Chávez no entrenó. Y aunque el técnico lo esperará hasta último momento porque tiene la esperanza de que se recupere, la presencia del volante para el domingo está en duda. Esperaremos hasta mañana, me dijo el doctor, para ver cómo evoluciona la lesión. Si no se recupera, tres son las alternativas para ocupar su puesto. El juvenil Luis Enrique Hurtado, Víctor Hugo Melgar y Emilcar Sánchez. Otra alternativa es incluir a Dermin Ríos en el inicio por uno de los dos delanteros extranjeros, para de esa manera quedarse con Valdés y Arguello en el mediocampo. Lo único confirmado por ahora es que otra vez tendrá su cargo la creación del fútbol Miguel Oaiza. Son importantes los puntos que no estamos jugando y ojalá que lo podamos conseguir.